Última semana de temporada en la NFL, hay 9 clasificados y quedan 5 boletos. Déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr. Con San Francisco y Baltimore asegurando el primer lugar en sus conferencias, la cima no tendrá modificaciones. En la Nacional, Dallas, Filadelfia, Detroit y los Rams de Los Ángeles ya consiguieron su pase. En la Americana, Miami, Cleveland y Kansas City también están dentro. Aquí lo interesante son los 4 títulos divisionales que aún no se sabe quién los tendrá. En la NFC, Green Bay y Tampa Bay llevan ventaja y clasifican en caso de ganar sus juegos. Atlanta, Seattle y Minnesota dependen de combinaciones. Y en la AFC, Buffalo, Houston y Jacksonville llevan mano si es que consiguen la victoria. Pittsburgh e Indianapolis dependen de otros factores. Déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr.